Mi nombre es Juan Guzmán, ex pelotero de las Grandes Ligas. Tuve la bendición de llegar a ser un pelotero en las Grandes Ligas y de participar en dos serios mundiales. Pero antes de lograr eso, las cosas no fueron tan sencillas para mí. Yo vengo de una familia pobre, de una comunidad pobre, donde hay miles de niños en la misma situación que yo estaba y que están ahora y día buscando un futuro. Eso me guió a crear la Fundación Juan Guzmán. Yo creo, así como escribí en el libro que tengo, que si Dios lo hizo por mí, también lo puede hacer por ellos, pero ellos necesitan una mano que lo ayude, que lo pueda ayudar, que le dé esperanza para poder lograr un futuro. Niño pobre, niño que tiene necesidades. Whoa! Whoa! Gracias por ver el video La Fundación tiene como función, usa como herramienta el deporte, la educación, el arte. También nos involucramos en todo lo que tiene que ver el área social. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi nombre es Ana Guzmán, soy esposa de Juan Guzmán y vicepresidente de la Fundación Juan Guzmán. La motivación de lo que hacemos, de lo que somos, es totalmente que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Lo que hacemos es ver el corazón de mi esposo llorando por los niños, es saber que venimos de una niñez, que podemos identificarnos con ellos. Lo que hacemos es llevar el amor personificado en suplir la necesidad de cada uno de esos niños, de esos jóvenes, que representan el futuro de nuestro país y de muchos otros países en el cual queremos tocar. Mi motivación y la motivación de mi esposo es simplemente ser ese canal de bendición. Tenemos una carga de Dios por mostrarle que Dios ama y que Dios utiliza a los seres humanos para bendecir a otros, para tocar la vida de familias. La Fundación Juan Guzmán es una institución sin fines de lucro, que trabaja en Mano Guayabo y todo el entorno de Mano Guayabo, con la finalidad de hacer las cosas de adentro hacia afuera. Pensamos abarcar el país y a nivel internacional. La Fundación Juan Guzmán viene siendo para nosotros el soporte, porque sin esta instalación nuestro equipo de trabajo había desaparecido. Gracias de nuevo le doy a Juan, a Nadelia y al cuerpo técnico por apoyarnos. La Fundación Juan Guzmán me ha ayudado a ser mejor persona, ya que tiene unos principios cristianos, y gracias a ello conseguí una beca universitaria. Gracias a la Fundación, hoy en día soy lo que soy. Soy ingeniera industrial, soy maestra, también sigo capacitándome, hablo, hablo, hablo inglés, también trabajo con muchos niños, tengo la sensibilidad de ayudar. Gracias a ellos tengo mi familia, yo estaba muy cerrada con eso, porque vivía en un hogar de mucho maltrato, yo decía que no me iba a casar. Pero ahora, gracias a Dios, el Señor me ayudó, ellos me ayudaron muchísimo. Yo hoy en día estoy casada, tengo una niña preciosa, de tres años, y mi vida dio un giro totalmente de 360 grados. Gracias a la Fundación Juan Guzmán, me he incluido ahí, tanto en lo espiritual como en lo deportivo. Y gracias a la Fundación, puedo decir que soy una joven de Mano Guayabo de Bien. La Fundación Juan Guzmán significa el amor de Dios, verdad, derramado sobre mi vida. ¿Por qué? Porque por la situación que estaba atravesando, el Señor me trajo a este lugar. La Fundación, para poder lograr y hacer esta función, nosotros necesitamos donaciones, se necesitan recursos financieros, necesitamos autobuses, se necesitan libros, se necesitan alimentos. Hemos conseguido terrenos, tenemos las instalaciones, necesitan mantenimiento. Por lo tanto, necesitamos maquinaria, necesitamos todos esos recursos que se necesitan para que tenemos la página web, para que nos van a ayudar a que esos niños reciban la ayuda que ellos necesitan y puedan lograr ese futuro que necesitan. La Fundación Juan Guzmán hace un trabajo en nuestra comunidad, un trabajo invaluable, un trabajo que si le ponemos precios, yo entiendo que no tendríamos cómo pagarlo. Nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adolescentes, muchos han salido de abajo gracias al apoyo de la Fundación Juan Guzmán. Bueno, a esas personas que están mirando en este momento, yo les diría que nos ayuden. Que aporten, que hagan su granito de arena a lo que es la Fundación. Tenemos mucho trabajo, tenemos mucha necesidad, tenemos muchas personas, muchos niños, muchos jóvenes, que están esperando una ayuda, que están esperando una colaboración para poder desarrollar este hermoso proyecto que tiene la Fundación Juan Guzmán. Yo les exhorto, les digo gracias, gracias por el aporte, gracias por estar ahí y gracias porque yo sé que cada uno de ustedes que siembra, esa semilla se va a ver en cada niño, mujer, hombre y familia que van a ser bendecidos. Es un proyecto muy bonito y necesita mucha ayuda, necesita apoyo de personas que tengan un sentir, un corazón noble, un corazón de ayuda para que muchos niños, jóvenes, incluso adultos, envejecientes que tenemos en nuestra comunidad puedan recibir ayuda. Estamos pidiendo una mano amiga, estamos pidiendo soporte, estamos pidiendo ayuda, pero por puro amor. Levanto un clamor para que Dios le ponga el sello a la Fundación Juan Guzmán, que guarde el corazón de mi esposo y mi corazón para que esta fundación sea conocida, porque es una fundación que está llena de amor, es una fundación que no es una fundación más, sino que es un testimonio de vida, que lo vivimos y que simplemente no nos olvidamos de donde nosotros Dios nos sacó. Con sus donaciones, usted no solamente estará ayudando a niños y niñas a que logren su futuro a través de la educación, a través del deporte o su don artístico que tenga, sino que también usted se estará alineando con las promesas que Dios tiene para todos aquellos que ayudan a los necesitados. Gracias, gracias por tu contribución para esta causa de amor que es la Fundación Juan Guzmán. Gracias. 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 Gracias.